Mi pecho desborda una y otra vez Aquello que siento por ti Porque eterno nunca será Ahora quiero que cerca de mi estés Mi amor Palabras que quise decir Y que al final fui incapaz de encontrar Esos días que tras de ti seguía yo Ahora no tiene ningún sentido Y si tuviese el coraje El cambiar el futuro yo podría Y si dirías en que no pueda soñar En ese estado estaría bien quedar Mis dedos mantienen eso que quedó La calidez que entice en ti Cierro mis manos una vez más Estos sentimientos tiemblan dentro de mí Pude quitar la esquina en ti Y fue así que ahora puedes sonreír Tu corazón libre quedó Y aquel lugar es que fue Quiero que me lo digas Y tu mirada amistosa Solo a mí no está dirigida Y a pesar de que sé que lo sabes bien Nuestros latidos empiezan a aumentar Ahora mi corazón cuenta serio De aquello que siento en ti Porque eterno nunca serás Un poco fiel que cerca de mi estés Dentro de tu mirada Se refleja mi ser Este momento hace que yo piense que decirte no estaría bien Ahora al cielo mirar Mi mano extendí Como si te pudiera alcanzar Por siempre a ti Mis ciencias mantienen eso que quedó La calidez que en ti sentí Cierro mis manos una vez más Estos sentimientos Mi pecho desborda una y otra vez Aquello que siento por ti Porque eterno nunca será Ahora quiero que Un poco quiero que Cerca de mi estés Júte de ir Acá estamos Compte de un momento No 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 5